El faraón Snefrú. Fue uno de los faraones constructores de la antigüedad, este faraón construyó varias pirámides, buscando la perfección, que llevaría a la construcción de la gran pirámide de Giza. Una de las pirámides de este faraón, fue la pirámide acorada, o la pirámide romboidal, esta pirámide fue la primera en la que se lograría hacer caras lisas. No obstante, por problemas de construcción en la estabilidad arquitectónica, los ingenieros tuvieron que terminar la pirámide inclinando su ángulo superior, y dándole la forma tan curiosa que podemos ver hoy. En su complejo se ha podido encontrar, el trazado de la muralla que cubría la pirámide, y así como la calzada ceremonial y un templo anexo, se había pensado que este templo debía ser el templo del valle de la pirámide. Este complejo piramidal es el equivalente al que luego construiría su hijo Keops, en la gran pirámide. Esta pirámide causa obsesión en todos los egiptólogos, ya que es la única pirámide en el imperio egipcio, que se destaca por no tener una de sus dos puertas en la fachada septentrional. Esto es realmente extraño. Y por si fuera poco continúa contando con buena parte de su recubrimiento, lo que permite que la pirámide acorada sea conocida como aquella que brilla el sol. Ahora bien, dentro de la pirámide, se ha encontrado una bóveda apoyada por cuatro paredes, la cual es la más antigua y nunca antes conocida. Esta increíble pirámide mide 105,07 metros de altura. Y es única en su tipo, por contar con dos estructuras internas a dos niveles, mientras que la parte inferior es completamente lisa. Según confirmó, Haled Al-Anani, ministro de antigüedades de Egipto, se descubrieron en la pirámide sarcófagos de piedra, de arcilla y madera, algunas de las cuales, tenían monías en buen estado. Hay un extraño muro de unos, 60 metros de largo. Situado al sur de la pirámide, y que fue levantado por el faraón, Amenemad, segundo, siglos después, tanto la pirámide acorada como su pequeña y gemala pirámide de, 26 metros de altura, el cual se encuentra en la necrópolis de Memphis, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Esta pirámide es un tesoro arqueológico que todos deberíamos cuidar. Si te gustó nuestro video suscríbete y deja tu me gusta, nos ayudarías mucho a seguir creando contenido histórico, nos vemos la próxima. Esto fue, Historia Antigua Bíblica.